Jugando en Invencible con un desarrollador de Forza Horizon 5 Bienvenga, el y yo contra el mundo chat ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos a este video Donde vamos a estar viendo cuando pude jugar con un desarrollador de Forza Horizon 5 Como lo están viendo amigos, tuvimos la suerte y la fortuna De poder jugar con alguien que se involucró en todo lo del juego Y Dios mío, qué bien corren, maldición, qué bien corren porque me echó unas cargadas Pero probablemente ustedes también hayan jugado ya con alguien y por eso también quería hacer este video Si ustedes como están viendo aquí este emblema Se han encontrado a alguien ya sea jugando en minijuegos, carreras Es un desarrollador amigos, así que una vez que ustedes encuentren a alguien con ese emblemita de Playground Games Griten, emocionense, alóquense, tomen una foto, lo que quieran Porque están jugando con un desarrollador del juego amigos Esto me recuerda mucho a como cuando en mis tiempos de Halo 3 jugábamos Y no sé si ustedes jugaban Halo 3 en ese entonces Si te llegabas a encontrar un Spartan que tuviera la Recon y sobre todo las flamas azules Decías, no puede ser, es alguien de Bungie Puede ser lo mismo acá amigos, pueden jugar con algún desarrollador de Forza Horizon 5 Ya sea de Playground Games o de Tournament 10 Entonces, bastante bueno En fin amigos, quiero subir este video Que ahorita van a ver los funny moments de lo que estuvimos jugando con mi compadre Que les digo, aparte de que nos estaba cargando que era buenísimo Más que nada, quería pedirles ayuda Porque puede ser que podamos conseguir gracias a ustedes Pues una entrevista o una dinámica con todos ellos en Forza Horizon en español Ya sé que muchos de ustedes tal vez quieran preguntar Oye Talent, ¿dónde está el Zuru? ¿Va a haber una ciudad de México o algo? Pero, ¿quién mejor que alguien del estudio para contestarnos? Así que si les interesa la idea, si les llama la atención Si ya están planeando cosas, inclusive hasta un convoycito o algo Por favor, dejen su like en este video Gente, dejen el like porque así van a ver la gente de Forza Horizon Que, ah mira, la gente de Talent está apoyando Vamos a conseguir algo para esa comunidad Así que ya saben gente, depende de ustedes Y recuerden, la verdad es que muchas gracias a Forza Horizon en español Porque créanme que yo estaba en un stream de la nada Bien facherito jugando Halo Y de repente me dijeron Hey Talent, ¿quieres jugar con alguien del estudio? Y dije, ¿qué? Primero pensé que era un troll o algo Pero luego vi que tenía la palomita de la verificación y todo Y decía Forza Horizon en español Que dije, pero por supuesto que quiero Y así fue como me invitaron Se armó un convoy Agregué a la persona del estudio Saludos a Platinum Que, qué bien corre de nuevo Y pudimos jugar con ellos Así que creo que puede haber unas cosas buenas Todo depende de lo que ustedes quieran, amigos En fin, amigos, lo que les interesa Vamos a ver los funny moments de estas carreras Y que vean Cómo es que juega un desarrollador del juego ¿Qué? Es real, gente ¡Eh, che! Esto es real, gente Por favor Quiero que miren todos Arriba a la derecha Está el convoy ¿Pueden ver el emblema que trae al lado de su nombre? ¿Su carro tendrá una skin especial de Forza o algo? ¿Qué carrera les gusta? ¿Qué carrera quieren, gente? Díganme una carrera Si alguien de acá que está en el chat Me gusta mucho el de México Me gusta mucho el circuito de México Mira, mi compadre está en el Salón de la Fama Vamos a ir a espiar A ver qué coche tiene el desarrollador ¡Oh! Ahí está ¿Qué es un Ferrari, no? ¿Es un 488 pista? De Thrustmaster y todo Seguro trae un volante ahorita Yo no estoy en mi volante, señor Platinum, discúlpeme El mejor Ferrari que tengo ahorita ¿Cuál será el mejor Ferrari que tengo ahorita? De momento me comentan que Platinum tiene algo de ruido en el fondo Están en el estudio, supongo En las oficinas No estoy muy seguro Entonces hay mucho ruido Y pues El hablar no se puede Pero estoy seguro que luego podríamos hacer algo así Ahí está el clickbait del video, gente Del stream de todo Jugando en Invencible Con un desarrollador De Forza Horizon 5 Bien, venga Él y yo contra el mundo, chat Se compran colchones Estufas y lavadoras ¡Ay! ¡Qué buena curva agarró mi compadre! ¡Eso! ¡Eso! Vamos remontando Trae todo desactivado también Porque está derrapando ese Porsche ¡Ese Porsche se mueve! Si los alcanzamos Platinum Si los ganamos Necesitamos el 1-2, hermano Esa curva nunca la aprendí a dar En el Rivals tampoco Venga, 2 de 3 Venga, 2 de 3 Venga, es que se están yendo estos brokers Si los alcanzamos, chat Si los alcanzamos ¡Ay! Casi se le va el punto de control Al Platinum Casi, men ¿Te imaginas que se le hubiera ido el punto de control? Oye, qué bueno es, hermano Ahora entiendo por qué Es parte del estudio Platinum Pues sí, wey, no mames ¿Sabían que yo hago esa voz de se compran? Dice mi novia ¡Pachones! ¡Pachones! Ahí lo tienen, gente Para por si alguien se preguntaba Si la gente dentro del estudio sabía correr ¿Dónde están las oficinas de Forza? Qué buena pregunta Para ir también afuera a pedir trabajo, ¿no? Ah, bueno O sea, se juntan Turn 10 y Playground Me están diciendo que se juntan Estados Unidos, gente Está en Estados Unidos En Washington Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ay! ¿Qué tal? Con permiso Se estrellaron los Mitsubishi Aparte siempre estás en una guerra Como de Subaru contra Mitsubishi Pregunta aquí es En las oficinas En las oficinas de Forza Vamos a llamarle rápido En las oficinas de Forza Habrá un espacio dedicado Para simuladores Para distraerte Y jugar en un simulador Así de Oye, voy a mi hora de comida Y de repente estás jugando Oye, tu hora de comida No, preferí jugarla ¿Verdad? ¡No! Creo que lo saqué ¡Ay! Pensé que lo había sacado Del punto de control Yo me había preocupado Si hubiera sacado A mi compadre Del punto de control ¡Vamos, Platinum! La gente Necesita el 1-2 de nuevo Ahí está, ahí está Vamos ya nomás Por el Note Ah, este drive Termina nomás Ah, este güey No se quiere dejar adelantar Este ¿Quién es el Jajunco? Hola Te desconté ¡Oh, oh, oh! Mira, mira Le va a tirar la lámina Le va a tirar la lámina Le anda tirando la lámina Le anda tirando la lámina Eso es Mira, mira Siguen peleando Sí ¡Oh, no! Pero me lo dejó a mí Bueno, ya, ya, ya Qué bonito es este circuito En serio Qué bonito es este circuito ¿Pero acaso somos Max Verstappen Y Checo Pérez En Red Bull? Esta es la dupla, gente Ok, ahora vamos a jugar Una gente que sea Un cross rally Vamos a ver si podemos Bueno, ya para empezar La aceleración que traen Nos ganaron en la aceleración Pero A ver si las pruebas Las podemos tomar mejor Esa es la carrera En invencible Completamente stock Y ver si podemos ganarle A Drive Atares De dificultad invencible Con permiso Con permiso Buena, buena, buena Empezamos bien Empezamos bien Empezamos bien Hay que pedirle Al gobierno de México Por favor Que no Nos pasamos los dos Ya vi No, mami Vámonos Vámonos Se remonta Se remonta Pero Ya vi que hay que pedirle Al gobierno de México Si podemos cerrar Teotihuacán Un fin de semana ¿No? Un fin de semana Y podemos hacer un evento Gente No, no, no ¿Cómo se va? Uy, cómo se va el coche Es que cómo se va el coche Con estas llantas Creo que son las llantas No estoy muy seguro No, no, no Por estar yendo atrás Por estar viendo atrás No No El público se vuelve loco ¿Cómo? No ¿Cómo lo perdimos? ¿Sí la adelantamos? ¿Sí la adelantamos? No 1,100 Bueno, bueno El Platinum salvó ahí Al equipo, eh Qué mala suerte tengo Las palabras del piloto talent Las palabras del piloto talent Ahí Siete veces campeón mundial Va por el octavo Dios, chat Somos el auto más lento De la parrilla No lo creo En invencible Y mira cómo No, no creo Que podamos hacer Creo que Creo que no fue Una correcta elección Pero Arriba la esperanza abuelita Conducción que traemos No, no, no Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Con permiso Buena Encara Messi Encara Messi Nice No, Messi Me sirve Ahí nomás, señores Uno y dos Para los que no creían En invencible, hermano Gracias Gracias a todos Muy bien, gente Prepárense para el arrancón A ver qué tal A ver qué tal los cambios O si como Torreto dice Hacen los cambios Como mi abuelita Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a Forza Horizon en español Por haber entrado en el stream Y por habernos dado La oportunidad De poder jugar Con alguien del estudio Así que Muchas gracias Cuando vengan a México Avísenme por favor Y yo les invito Unos tacos Así que ahí lo tienen amigos Espero les haya gustado Todo depende Ya saben de ustedes Así que síganos en Twitter Síganme en Twitter En Instagram Por si sí se hace Ahí les voy a decir Qué quieren que pregunten Queremos que hagamos O qué dinámica se les ocurre Si les gustó el video Dejen su like Por favor Compártanlo con sus amigos Suscríbanse al canal Para que no se pierdan Nada nuevo De lo que es Alquemos Y nos veremos En el siguiente video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!